Muy buenos días. Vamos a empezar ya. Nos vamos a presentar un poquito todos, brevemente, y os explicaré la dinámica de esta ponencia, que tiene previsto una durada de aproximadamente una hora. Y después vamos a tener participación todos, no os preocupéis, y os explico. Yo me presento, yo me llamo Ferran, vengo de DINCAD, Plena Inclusión Cataluña, soy el vicepresidente de DINCAD y formo parte de la Junta Directiva de Plena Inclusión. Yo también, yo soy papá de dos niños, de 25 años, con discapacidad intelectual. No os puedo decir al diagnóstico porque todavía no me lo han dicho, o sea que de momento ahí estamos. Y el objetivo final que siempre he querido para mis hijos es que sean y son felices. Entonces, a partir de aquí, os podéis imaginar el trabajo que lleva esto. A mi derecha tengo a Miquel Álvarez y Miriam Ruiz. Son dos papás y madre de dos niñas, una de ellas con discapacidad intelectual. Y han venido aquí a explicar un poquito todas las prácticas centradas en la familia. Antes en el teatro comentábamos que la gente que lleva ya 40 años en el movimiento asociativo y que habían pocas familias jóvenes, pues aquí tenemos una familia joven que agradezco porque me parece que en mucho tiempo que he compartido mesas nunca había tenido una familia tan joven que pueda explicar las experiencias. A mi izquierda tengo a Regina Arbeo, que es gerente de la asociación GAUDE. También viene de Plena Inclusión Euskadi, de FEBAS. Y ella nos hablará sobre el proceso de flexibilización de las organizaciones para centrarlas en la familia. Y Ángeles Sancho, que es madre también de dos personas con discapacidad intelectual, empezó formando parte de la Junta de Dirección de la FANDEM durante unos años y ahí se fue formando. Actualmente es la presidenta de la FANDEM, que es una de las asociaciones que forman el Grupo AMAS, aquí en Madrid. Y también nos va a hablar sobre cómo una organización construye unas bases familiarmente empoderadas, donde la Junta Directiva tiene un rol muy activo. Aproximadamente serán diez minutos por intervención, más o menos, doce. Y después vosotros tendréis la palabra, donde podréis preguntar todo lo que os parezca. Si en alguna de las intervenciones nuestras os aburrís y veis que la cosa está, levantáis y dices, oye, nos estamos aburriendo, porque así nos activaremos. Lo que no queremos es que la gente... Tiene que ser una ponencia activa, tiene que ser una ponencia interesante y después iremos pasando turnos de palabra, porque nosotros también nos queremos oír. En primer lugar, paso a la Miquel y a Miriam, que serán los primeros, y vamos hablando. Hola. ¿No se oye? No. A ver. Hola, buenas. A mí sí. ¿A ti no? No, a mí no. No me hagas hablar a mí sola. No, en el micro, no, que hable. No, dame el micro. Hola, buenos días. Bueno, como ha dicho el compañero, somos Miriam y Miquel, padres de tres niños, un niño y dos niñas, y una de ellas tiene necesidades especiales. Venimos de Quibuzcoa, de un pueblecito chiquitín, y, bueno, hemos estado haciendo atención temprana hasta hoy, en Aspace y Quibuzcoa, con las prácticas centradas en la familia, cosa que nos ha encantado, porque entendemos que, bueno, pues que nos ha salvado la vida. Ha sido nuestro pequeño manual de instrucciones en la vida de nuestra hija. Y, bueno, venimos a contaros nuestra experiencia. Pues nosotros tuvimos la inmensa suerte de llegar a Aspace justo en el momento en el que llegamos, cuando estaban empezando a implementar las prácticas centradas en la familia. La verdad, cuando el neurólogo nos dio el diagnóstico de Ane, que es síndrome de Angelman, nos derivó y dice, bueno, ahora os van a empezar a tratar en Aspace, vais a ir a hacer ahí atención temprana. La verdad que nosotros, la idea que teníamos es que íbamos a ir X horas a la semana, que dejaríamos a la niña allí con los profesionales, que nosotros aprovecharíamos ese rato, pues, para nosotros, para hacer lo que tuviéramos que hacer, que luego recogeríamos a la niña y que esos profesionales, pues, nos darían unas pautas para trabajar en casa, ¿no? O sea, como trabajo adicional para hacer en casa, para que la niña fuese mejorando. Pero luego, la verdad, que lo que nos encontramos fue una situación, una forma de trabajo completamente diferente y, bueno, la verdad, que menos mal, que gracias a Dios. Desde un principio, nosotros hemos trabajado, hemos formado un equipo, profesionales y padres, teniendo en cuenta cuáles eran nuestras necesidades con la niña. Esto nos ha ayudado a ir descubriendo cómo es Ane y qué necesidades tiene. Nosotros nos hemos marcado los objetivos que queríamos trabajar y luego, además, cómo podemos llevarlos a cabo dentro de nuestro proyecto de vida como familia. Con todo esto, lo que hemos conseguido ha sido normalizar nuestra situación familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, hemos aprendido a trabajar con Ane y a educarla igual que a sus hermanos. Este trabajo, o sea, ¿qué es lo que queremos decir con normalizar la situación? Al final, nosotros hacemos una vida, la vida que queremos nosotros para nuestra familia, sin ponerle limitaciones por la discapacidad de nuestra hija. Pues, al principio de todo, con el diagnóstico, todos son miedos, ¿no? Tienes miedo y siempre piensas, bueno, pues, con Ane, en este caso, no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder hacer lo otro. Y gracias a estas prácticas, esa forma de pensar ha pasado a ser de, en vez de, no podemos hacer, ¿cómo podemos hacer? O sea, a partir de ahora, nosotros, en nuestro plan familiar, incluimos a Ane, y todas las situaciones que se nos dan en el día a día, igual que a todos vosotros, pues, tenemos una forma de pensar familiar. Entonces, si queremos, por ejemplo, ir a un restaurante, o queremos ir a la sociedad, o... ¿Tampoco funciona esto ahora? A ver, sí. Perdonad, estoy un poco nervioso. Bueno, pues, en todo esto, ahora somos capaces de... de... a ver, de detectar las necesidades que tiene Ane para que ella pueda participar en todo aquello que queremos hacer como familia. Todo esto, al final, consideramos que es, o que somos, unos padres empoderados. Empoderar. La palabra mágica que se oye en Atención Temprana, que la oyes todos los días, y sinceramente, al principio, no tienes ni idea de lo que quiere decir, ¿no? Pues, bueno, al final, unos padres empoderados, pues, no quiere decir otra cosa más que... pues, unos padres capaces de hacer lo que ellos quieren con sus hijos y de tener un proyecto con vosotros. Completamente normal, como el de todos... una de las cosas que nos ha aportado, yo creo que muy importante, es que hemos conseguido que Ane no sea el centro de la familia, sino que sea uno más, uno más de los cinco. Y también tenemos que decir que el único beneficiado de esta forma de trabajar, de este modelo, de estas prácticas centradas en la familia, no es el niño, la niña o la persona con discapacidad. A nosotros nos ha venido tan bien como a ella, o incluso mejor. Tienes, al final, una persona de referencia en la asociación o en una atención temprana que te ayuda, que te hace pensar. Todas las pequeñas problemas que nos encontrábamos, poco a poco los hemos ido solucionando gracias a su apoyo, pero siempre formando un equipo y eso es un apoyo emocional enorme. Bueno, y para terminar todo esto, ¿por qué queremos nosotros unas prácticas centradas en la familia a lo largo de la vida de nuestra hija, que va a cumplir seis años y, como todos sabréis, se acaba ya la atención temprana? Pues, básicamente, porque el entorno familiar es el único entorno que está a lo largo de toda la vida de los niños y que no cambia. Los profesionales van y vienen, pero nosotros estamos siempre ahí. Entonces, somos, sin duda, los que más sabemos y los que más conocemos a nuestros hijos. Entonces, creemos que es importantísimo y que es básico el feedback entre profesionales y familias porque se enriquecen ambas partes. Nosotros nos enriquecemos de todo lo que sabe un profesional, pero los profesionales también se enriquecen de nuestros conocimientos y de nuestra comprensión con nuestra hija. Aparte de todo esto, también hay que decir que se nos tenga en cuenta y que seamos parte del grupo de trabajo y se cuente con nosotros, con nuestras prioridades familiar a la hora de marcar objetivos para tratar con nuestra hija, eso genera un bienestar familiar y un clima positivo que repercute directamente sobre nuestro hijo con discapacidad y sus hermanos. Si unos padres sanos, y me refiero a... Emocionalmente. Si estamos todos bien y felices y activos y con ganas, pues eso se ve afectado, o sea, se repercute positivamente sobre los niños, sin lugar a dudas. Entonces, por esto, queremos que ahora, cuando se acabe la atención temprana para nuestra hija, nuestra asociación en concreto, Espacio Yipuzkoa, pero bueno, creemos que todas las asociaciones deberían de cambiar de forma de trabajar y empezar a utilizar las prácticas centrales en la familia a lo largo de la vida de los niños. Y también nos gustaría decir que no entendemos... Bueno, en atención temprana siempre hemos escuchado que las prácticas centrales en familia son la forma con la que mejor aprenden los niños y que eso está demostrado científicamente. Entonces, si está demostrado científicamente que un niño como mejor aprende es con unas prácticas centrales en la familia en un entorno natural, ¿por qué con un niño de 8 años, de 10, de 12 o de 25... No va a funcionar. Pues por todo esto creemos que hay que cambiar las cosas. Muchas gracias. ¿Qué os ha parecido? ¿Ha estado bien, no? Sí. ¿De que sí? Gente joven, un curro interesante, están sanos, como dicen. Esperemos que... Es un buen ejemplo. Entonces, entiendo que vuestra entidad ha colaborado para poderos empoderar, para guiaros, porque entiendo que es la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, ahora, como ya han hecho los deberes, vamos a ver ahora de qué manera una organización construye esa base familiarmente empoderada. Porque de alguna raíz siempre sale todo esto, ¿no? Entonces, ahora pasó la palabra a Ángeles, que nos explicará un poquito todo esto y vamos a seguir con el mismo hilo, pero ya desde el punto de vista asociativo. Hola, buenos días. Soy María Ángeles, ¿cómo se oye? No se oye. Pues déjame. ¿No se oye? Ahora ya sé. Ah, vale. Bueno, soy María Ángeles, como bien me han presentado. Soy madre de dos personas con discapacidad y a la vez también soy hermana de personas con discapacidad. Con lo cual, llevo viviendo con la discapacidad pues toda la vida. Yo formo parte de la Junta Directiva de Grupo A Más y os voy a explicar un poco cómo está compuesto así Grupo A Más y cómo trabajamos desde las juntas directivas. Grupo A Más la conformamos tres asociaciones de base familiar en los municipios de Móstoles, Leganés y Fuenlabrada, que son Afandén, Aspandi y Afirse. Y con dos fundaciones que son a Más Social y a Más Empleo. Parte de estos familiares forman parte de las tres juntas directivas junto con el patronato, que son el órgano dirigente de la organización. Nos reunimos más o menos una vez al mes o mes y medio y, bueno, para tratar temas relevantes de la entidad y proponer decisiones al patronato. Es decir, que nos reunimos las tres asociaciones juntas. Y, bueno, para poder tener una visión real de lo que es importante en la entidad, los miembros de las juntas directivas, bien los que podemos, ya se saben los horarios, la flexibilidad y tal, participamos en diferentes espacios de la organización. Por ejemplo, en comisiones junto con profesionales y, en ocasiones, a veces, con personas con discapacidad. Bueno, pues estas comisiones es para asegurar el desarrollo y el seguimiento de los diferentes proyectos. Pues, ejemplos de comisiones, pues la comisión de eventos, comisión de ética, comisión de ayudas económicas y ahí, pues, tomamos decisiones a nivel un poquito más de arriba, a nivel macro, lo que se diría. También participamos en grupos familiares que en la actualidad tenemos nueve grupos familiares. Está claro que en todos no participamos porque es imposible, pero, bueno, sí en algunos de ellos. Y ahí sí que nos permite pues estar en contacto con los familiares en sus grupos y en sus inquietudes y en sus cosillas. Luego, por otro lado, que este es un proyecto muy chulo, autogestionamos un grupo que tiene el objetivo de desarrollar redes sociales entre los familiares de Grupo A Más a través de actividades lúdicas. Se llama ¿Qué hay de lo tuyo? y actualmente participan 70 familiares. Además, este grupo sirve también como canal de comunicación para los diferentes familiares. pues tenemos un grupo de WhatsApp y, bueno, pues ahí sí que nos comunicamos pues charlas, formaciones, hay un grupo de familia qué día es y tal. La verdad que está resultando muy bien porque la gente cada vez hay que aprovecharse de las nuevas tecnologías para la comunicación con incluso personas mayores que ahora están empezando con los WhatsApp y todo eso les viene muy bien. Y, bueno, una novedad que surgió hace ya un año y medio fue un proyecto que se llama Rediseñando y está encuadrado en un centro ocupacional en Coimbra, en Móstoles. Y ahí, junto con otros familiares y profesionales, de esos familiares dos en concreto son de juntas directivas, primero nos hemos formado en los tres irrenunciables que son personalización, inclusión y ciudadanía. Y luego, con esta formación nos ha permitido entender las acciones que se están llevando a cabo en el centro y nos da la oportunidad de opinar y tomar decisiones sobre cambios que se puedan dar en el centro ocupacional participando en el plan de acción del año. Esto, la verdad, que nos permite trabajar con la familia y a la vez que se trabaja con la persona y nos permite tener una participación mucho más activa. Otro de los espacios importantes en los que hemos participado junto con otros familiares, profesionales, directivos, voluntarios y también personas con discapacidad ha sido en el desarrollo del plan estratégico de 2017-2020. La creación de este plan se hizo a través de grupos de discusión que estaban moderados por un profesional, por un familiar y a veces coincidía que era un miembro de junta directiva. En estos grupos de discusión formaban también parte, como he dicho antes, personas con discapacidad, voluntarios, profesionales y familias. Y de este plan surgió un objetivo estratégico muy importante que es ser una organización de base familiarmente empoderada. Otra de las cosas que tenemos es, pues, a ver, al tener una visión real nos permite darnos cuenta de que hay rutinas, metodologías y servicios que tienen que cambiar porque están un poco ya obsoletos. Y, por ello, el Grupo Amás ha impulsado espacios de transformación y aquí otra vez volvemos a participar miembros de juntas directivas, familiares, profesionales, dirección general y personas con discapacidad. Actualmente nos está acompañando en esta andadura Berta González y, bueno, pues, estamos viendo, pues, todo lo que tiene que ver la transformación de centros ocupacionales, lo que tiene que tener vivienda, nuevos perfiles profesionales y, bueno, pues, esto nos permite –es muy importante que incluir a las familias y a las personas con discapacidad en estos procesos de transformación porque así nos permite que la –perdonadme porque me repitas que estoy un poco nerviosa– nos permite que la transformación se haga de abajo hacia arriba. No es solo que pensemos en transformación y que lo piensen los de arriba, sino que ahí intervengan también las familias y las personas con discapacidad. Y, bueno, en todo este aprendizaje nos hemos ido dando cuenta que todos los órganos dirigentes tenemos que estar alineados con el modelo y para eso sí que propusimos desde las juntas directivas que necesitábamos una formación, una formación en todos los aspectos relevantes de la organización para estar al día todos en que se está trabajando en la organización. Pero no solo pensamos en las juntas directivas actuales, sino que pensamos en la cantera de familiares que en un futuro podrán formar parte de esas juntas directivas. porque si no están formados cuando entras en una junta directiva estás como parece que una vez al mes vas a la reunión y participas y tal. Sin embargo, si ya estas personas ya están formadas pues ya saben a lo que van y en lo que se cuece en la organización. La verdad que es una formación que va a ser durante un año y hemos empezado el día 8 con ella. Y además lo que también pretendemos es que estos familiares no solo en un futuro formen parte de juntas directivas sino que también se animen a participar en consejos de centro y en diferentes comisiones o grupos familiares pero que se animen por lo menos a participar en la organización. Bueno, este movimiento todo es lento pero bueno sí que han ido suponiendo mejoras. Las familias vamos tomando decisiones en aspectos y niveles que antes solo estaban reservados para profesionales. Compartimos espacios formativos en igualdad de condiciones con los profesionales y que nos permite situarnos en el mismo plano y que ellos nos vean como colaboradores y no a los familiares y que no nos vean como enemigos. también nos permite a la familia generar vínculos y confianza con los profesionales que realizan el trabajo con nuestros familiares. Bueno, en todo esto por supuesto hay barreras. Hay recursos que son muy tradicionales y muy estructurados donde el cambio pues la verdad que cuesta un poquito más. Hay familiares que son muy mayores y que se han crecido en otro modelo y que les cuesta mucho ver que ellos también pueden decidir. Siempre han opinado por ellos. También nos encontramos con facilitadores. Hay nuevas áreas transversales en donde se desarrollan nuevos perfiles profesionales y allí es donde tienen protagonismo tanto el profesional, profesional, la familia y la persona. También el servicio de apoyo a familias que nos permite acceder a formaciones y a grupos de familias y experiencias y que nos nutren y que a la vez nos empodera. Y bueno, ¿cómo veo yo o cómo me imagino yo a Grupo Amás dentro de unos años? Bueno, pues a nivel de organización veo una junta directiva más fuerte y formada hacia movimientos de transformación. Todo lo que tenga que ver con flexibilidad horaria, en cuestión de profesionales y geográfica, vidas menos institucionalizadas. A nivel de centros y servicios, bueno, pues imagino a los profesionales desarrollando proyectos conjuntamente con las familias en un plano de igualdad donde aprendamos a apoyar los proyectos y la toma de decisiones de nuestros hijos. Y a nivel familia, pues familias más formadas y más formadas en estrategias para apoyar los planes de vida de sus familiares dentro de los planes de vida de su familia. Pues esto es un poco lo que os puedo contar de dónde estamos trabajando. un poco más. Gracias, Ángeles. Vamos a pasar ahora la última intervención de esta mesa. Después ya entramos en el debate con Regina. Lo he repetido antes, es gerente de la sociedad en Gaudi y también como miembro de CEBAS de Plan Inclusión Euskadi. Hola, buenos días a todos. Bueno, a mí me toca con esta tercera presentación recoger un poco lo que han contado todos, ¿vale? Porque yo vengo a contar un poco nuestro proceso de transformación en la organización, ¿vale? Un poco con muchos puntos en común con lo que ha contado también Ángeles, ¿vale? Porque son procesos muy paralelos y es un proceso de transformación con el que queremos recoger inquietudes como las que ha expresado Miquel, ¿no? Porque de eso va la transformación, ¿no? Y yo creo que me voy a poner de pie, ¿se me oye bien? Vale, porque la transformación va de acercarse y esto de mesa redonda parece que tiene un poco, ¿no? Yo creo que me voy a bajar aquí y os lo voy a intentar contar desde aquí. ¿Me pones la presentación? ¿Se veía? No. Sí, pero no, no se ha encendido, ¿no? ¿Lo ves? Perdón, ¿eh? Que no está, no se está en la... Sí. Vale, la asociación GAUDE es una asociación del País Vasco, es una asociación de... ¿Se me oye? A ver, es una asociación de Bilbao, ¿vale? Y es una asociación... ¿Qué? Vale, es una asociación que la denominación de GAUDE es muy reciente, ¿vale? Porque nos llamamos GAUDE solo desde hace un año, pero realmente la asociación tiene una larga trayectoria, ¿vale? Es una asociación de familias que se fundó en 1981, ¿vale? Con lo cual llevamos ya 37 años como asociación de familias. Y el proceso que venimos a contaros hoy es cómo estamos llevando a cabo ese proceso de transformación hacia una organización más líquida, ¿vale? Donde podamos ejercer un liderazgo compartido los profesionales y las familias, ¿vale? Porque de eso va la transformación, de que lo hagamos juntos, ¿vale? ¿Y por qué? Lo que voy a intentar contaros a lo largo de la presentación y voy a intentar ser breve y no pasarme mucho del tiempo, es por qué hemos iniciado este proceso de transformación, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estamos? ¿Y cuáles son los retos que nos quedan para seguir avanzando? Esto no se me oye muy bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, ¿por qué esta transformación? ¿Por qué es necesaria una transformación? Como sabéis, en el movimiento asociativo de plena inclusión hubo un cambio en la misión. Pasamos de una misión en la que había que mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias a una misión en la que contribuir desde un compromiso ético a que cada persona y cada familia desarrolle su proyecto de vida. Este es un cambio fundamental. Tenemos que pasar de esta misión a esta misión y esta misión está basada en un paradigma asistencialista, ¿vale? Esta misión está basada en un paradigma de mejorar la calidad de vida, ¿vale? Con lo cual, con una misión de mejorar la calidad de vida ¿qué teníamos? Teníamos centros, teníamos servicios, teníamos programas, ¿no? ¿Para qué? Para desarrollar, para mejorar las capacidades, ¿no? Para mejorar las conductas adaptativas. Eso era lo que teníamos. ¿Y dónde tenemos que caminar? Tenemos que caminar a una nueva misión, a una nueva misión que nos interpele desde un compromiso ético, un compromiso ético con cada persona, con cada familia y desde un paradigma de derechos. esto supone una transformación en nuestra forma de entender a las personas y a las familias. Esto va de un cambio en nosotros mismos, en nuestra forma de ver las cosas. Esto es un cambio en nuestro estar, es un cambio en la forma de mirar a las familias, es un cambio de actitud. ¿Dónde estábamos y dónde estamos? Este es el cambio de la transformación, este es el por qué. Porque teníamos servicios centrados en la organización, con resultados en clave de organización y lo que tenemos que conseguir es una organización centrada en la familia y con el foco en la persona. Esto supone adquirir el compromiso ético, formal, de transformarnos como organización para proporcionar oportunidades y apoyos dignos a través de una relación de confianza con la familia y con las personas. Y a través de, como ha dicho antes Ángeles, del empoderamiento de las familias. Porque aquí es importante empoderar a las familias para que las familias tengáis la capacidad de saber lo que queréis, de saber lo que queréis y lo que no queréis. No lo que tenemos, sino lo que tenemos que hacer. Y ahí tenéis que participar las familias. Y este es el reto que tenemos las organizaciones, saber cómo pasar de aquí a aquí y cómo hacerlo. Y lo tenemos que hacer con vosotros. Esto ya no va solo de profesionales. Esto va de una cultura compartida a nivel de organización. Y bueno, ¿dónde estábamos? Pues la verdad es que en la asociación GAUDE siempre ha sido una asociación con mucha participación de familias. Era una asociación donde había mucha vida asociativa. Las familias que habían creado la asociación habían permanecido muy vinculadas y habían fomentado que el resto de familias participaran. Y de siempre existían para cada servicio aquí hemos puesto en azul donde participaban las familias. Y como veis, además en la junta directiva y en las asambleas, que evidentemente es por definición por estatutos, de siempre habían existido para cada servicio una comisión de familias donde las familias y la responsable del servicio ponían cosas en común. Empezaron igual como comisiones más informativas, pero con el tiempo sí fueron siendo más consultivas y lo que se decidían las comisiones se aprobaban en junta directiva. Pero aquí quedaba ceñida la participación y teníamos un servicio específico de apoyo a familias. Específico. Había servicios para las personas, servicios para las familias. Y desde el servicio de apoyo familiar nos preocupaba que como se está diciendo aquí en muchos foros que las familias ya no participan. Las de antes sí, pero las nuevas que llegaban ya no participaban igual. No contábamos con ellas. Las antiguas seguían viniendo a todo, pero las nuevas ya no participaban, se quedaban un poco en el servicio. Y entonces nos surgió la oportunidad, no sé si algunos recordaréis, Plena Inclusión lanzó un año el año en la participación y propuso trabajar en base a tres ejes, asociacionismo, empoderamiento y ciudadanía. Y nosotros aprovechamos esa oportunidad desde el servicio de apoyo a familias todavía para lanzar esa propuesta de participación para ver si realmente había interés en participar. Y la verdad es que fue una sorpresa porque más de 40 personas se sumaron. Más de 40 personas dijeron que sí querían participar. Y personas, no las que estaban en las comisiones, personas nuevas, personas de las que decíamos que no querían participar y sí querían participar. Claro, había que ver dónde querían participar, pero sí quisieron participar. Y entonces, como eran muchas, lo que hicimos, aquí no me voy a alargar, sino que hicimos tres grupos de trabajo, cada grupo de trabajo trabajó en base a un eje, definió las acciones que había que llevar a cabo en ese eje y luego se puso en común y se hizo un plan de participación. Y ese plan de participación se integró junto con el plan de mejora que hicimos de calidad plena, que es el modelo de calidad de plena inclusión, se incluyó en el plan estratégico. Y aquí arrancó para nosotros una nueva forma de trabajar, porque empezamos a trabajar juntos. Porque en el plan de mejora la acción más importante que metimos fue crear grupos de mejora mixtos, compartidos, con profesionales familiares y personas con discapacidad. Y este fue nuestro primer punto de inflexión, porque aquí empezamos a trabajar juntos, pero nos quedaba un poco asentar las bases de esa relación. ¿Cómo teníamos que relacionarnos en esos grupos de trabajo? ¿Qué papel teníamos cada uno? Eso es importante. Hemos hablado de relaciones de confianza. ¿Cómo se establece esa relación de confianza y qué papel tiene cada uno en el grupo de trabajo? Porque hemos hablado de que lo que tenemos que cambiar es nuestra forma de mirar a las personas. Nuestra forma de entender a las familias y a las personas desde un paradigma de derechos. Entonces, ¿desde dónde montábamos esa relación? Porque hasta ahora hablábamos de un servicio de apoyo a familias, pero las familias no están en un servicio. Las familias están en toda la organización. Las familias tienen que participar en todo, no en un servicio. Igual esto no me interesa, pero en cosas mucho más transversales de diseño de apoyos, igual sí me interesa participar, en acciones que estén directamente vinculadas con mis prioridades. Y entonces, como eso suponía un cambio de cultura organizativa que tenía que calar mucho en la organización, porque todos los profesionales podemos estar en grupos de trabajo, no solo los del servicio de apoyo a familias. Entonces, lo que tenía que calar es una nueva cultura organizativa, una nueva forma de relacionarnos, en la que seamos capaces de colaborar, de compartir, de poner en común, de aunar esas visiones que tenemos, distintas a veces, pero complementarias y que hay que escuchar todas. Porque la forma sistemática de crear una asociación o vínculo con las familias es que se les trate con dignidad y respeto, que se respeten sus valores y que se proporcionen apoyos que fortalezcan y mejoren su funcionamiento como familia. Y si conseguimos esta forma sistemática de vínculo es cuando podremos hablar de una organización centrada en la familia y con el foco en la persona, pero generando este vínculo sistemático. Y para ello creamos lo que hemos llamado nosotros el proyecto ético que veis arriba que es la clave y para nosotros ha sido la clave de la transformación. Porque este ha sido un proyecto que empezó con un grupo de trabajo y ya son tres. Perdón, me doy el agua. Y el objetivo de este proyecto ético es formar un grupo de expertos en la organización, de expertos en proporcionar apoyos respetuosos, en generar esas relaciones de confianza dignas y que ese grupo fuera el que liderara un poco el inicio del proceso de transformación para que ese cambio cultural fuera calando en la organización. Y de un grupo hemos pasado a tres y eso es lo que está haciendo que lo que hablamos en el grupo vaya permeabilizando. ¿Y qué hace el grupo? Es un grupo de reflexión, es un grupo de debate, es un grupo donde todo lo que decimos cuenta. Es un grupo que está formado por profesionales, familiares, personas con discapacidad y miembros de junta directiva. Y es un grupo donde ponemos en común cuáles son los valores y principios que deben guiar nuestras actuaciones consensuados. Y no desde el sentido común, no desde lo que cree cada uno, sino lo que debe de ser como actitud en gaude. Cuando en gaude hablamos de una relación de confianza, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de acompañar proyectos de vida, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de dignidad, ¿de qué estamos hablando? Porque la dignidad se construye a través de la interacción respetuosa de los proyectos de vida elegidos y personales. Esta es la dignidad y acordaros que esta es nuestra misión. Nuestra misión es un compromiso ético con el derecho a la dignidad de las personas y de las familias. Porque aquí lo estamos enfocando un poco a familia, pero en el grupo se trabaja la relación con las familias y con las personas. ¿Cómo nos estamos relacionando para ver si realmente estamos proporcionando apoyos respetuosos con esa dignidad? Tanto con unos como con otros. Y en el grupo nos gusta hablar de que estamos haciendo un viaje hacia la transformación en la manera de relacionarnos. Porque esto da mucho del cambio en cada uno. Porque depende de dónde nos situemos cuando hablamos con las familias y cuando hablamos con las personas, el discurso cambia mucho. ¿Vale? No es lo mismo que yo lo haga desde arriba a que me sienten en una mesa contigo y lo hablemos. Ya estamos en otra posición y nosotros utilizamos cuatro imperdibles. Estas son cuatro claves visuales que en el grupo del proyecto ético nos están ayudando mucho. ¿Vale? Aquí algunas familias se ríen porque esto es algo muy personal de los que estamos en el proyecto ético. Son cuatro claves y en la asociación a veces nos hablan un poco de los frikis del proyecto ético porque vamos con nuestro viaje y nuestro globo barco. ¿Por qué un globo barco? Porque es un medio de transporte que no existe. ¿Vale? ¿Y por qué un viaje en globo barco? Porque si no dejamos nuestras ataduras, nuestros miedos, nuestras limitaciones, es que no tengo, es que no puedo, es que en el centro solo estamos dos, es que si le dejo hacer esto es que yo no puedo, es que si estoy todo el día atado a esos miedos, difícilmente voy a avanzar hacia lo que debe ser. Por eso nosotros viajamos en globo y decimos, dejamos todo eso abajo para intentar ver lo que debe ser porque si no nos enfocamos hacia lo que debe ser y por lo menos intentamos caminar hacia aquí, no vamos a llegar nunca. Si por lo menos intentamos ver cómo debe ser, por lo menos algo, seguro que cambiamos. Y hablamos de bajar de la escalera. Yo no sé si os sentís representados, pero aquí está el profesional con el rol de experto que sabe, ¿no? El profesional es el que sabe, el profesional es el que mejora la calidad de vida y aquí, pues igual algunas familias también nos vi representados en la relación con la persona, ¿no? Porque la familia también sabe muchas veces y sabe más, sabe más que nadie, ¿no? Aquí estamos muchas veces en nuestra relación, nos subidos aquí y desde aquí no podemos relacionarnos, desde aquí no hay relaciones dignas, desde aquí no hay relaciones de confianza, necesariamente tenemos que bajar, ese papel y esa varita mágica tiene que cambiar, tenemos que bajar de ahí, no somos expertos, somos colaboradores y vamos a contribuir todos a generar esos apoyos, a construir esos apoyos flexibles, que se adapten a los proyectos de vida de la familia y no al revés y vamos a ponernos las gafas de la igualdad porque todos somos iguales, aquí nadie sabe más que nadie, unos sabrán de unas cosas y otros sabrán de otras, el que mejor sabe de su vida es la persona, luego estará la familia también con sus intuiciones y porque también le conoce muy bien y vamos a compartir, vamos a poner todo eso en común y vamos a tener como mirada el faro, el faro de la dignidad de los proyectos de vida elegidos porque hacia ahí es hacia donde tenemos que caminar y estas cuatro claves es verdad que ayudan, cuando te tienes que replantear las situaciones hay que ver si estamos siendo capaces de ir más allá, de ver lo que debe ser, no lo que tenemos, no nuestros límites, no nuestras ataduras, dónde tenemos que ir, bajar de la escalera, ponernos esas gafas y caminar hacia ese faro que es nuestra misión y que es nuestro compromiso ético con ese derecho a la dignidad a través de relaciones de confianza. Y este es nuestro viaje, ¿ves? Yo sigo poniendo el globo porque esto es un viaje, hemos empezado, el proyecto ético arrancó hace tres años pero esto tiene mucho recorrido, esto no ha hecho más que empezar, esto ha ido ya calando pero le queda recorrido porque una cultura organizativa no se cambia de la noche a la mañana, una cultura organizativa se cambia con el tiempo y desde el convencimiento, hay que trabajarlo, nunca va desde la imposición y bajo esta premisa estamos construyendo una organización más líquida que permita construir resultados personales y familiares significativos. ¿Y por qué líquida? Porque el líquido cuando servís agua en un vaso, el líquido toma la forma del vaso, si servís el agua en otro envase, el líquido toma la forma del envase y así tenemos que ser las organizaciones flexibles, adaptables, tenemos que hacer que las familias permeabilicen en la organización y que la organización tome la forma que la familia quiera, no al revés, no al revés, no que tu proyecto de vida se amolde a lo que tenemos en la organización, sino que entre todos intentemos construir esos apoyos. ¿Y dónde estamos? Pues esta es nuestra foto ahora y aquí veis es donde está la participación de las familias, la cosa ha cambiado, como veis ya siguen las comisiones, pero hay un montón de grupos transversales en los que participan familiares, profesionales y personas con discapacidad en todos los grupos, ¿vale? Pero esto por sí solo no nos equivoquemos, aquí hablamos de participación y hay grupos de participación, pero para que de verdad podamos hablar de una organización centrada en la familia no basta solo con participar, hace falta que tengamos las cuatro claves en cuenta, hace falta que generemos esa relación de confianza y que tengamos todos claro de cuando hablamos de relación de confianza de qué hablamos y que lo hagamos desde una posición de igualdad. Y ahí estaremos consiguiendo una organización centrada en la familia y en la persona. Retos y dificultades, pues que os voy a contar que las fotos y los dibujos son muy bonitos, pero que esto tampoco es muy fácil. Retos y dificultades, muchas. La primera de todas es vencer las resistencias al cambio, los miedos, subirse a ese globo barco, hay que tener valor de subirse al globo y de intentar ver lo que debe ser, aunque luego no lo vaya a poder conseguir. Si ya lo he intentado, seguro que ha avanzado un poquito más. Así que hay que intentarlo. Tenemos que cambiar el rol del profesional, que también lo ha dicho Ángeles, porque el profesional ya no es un experto, el profesional es un colaborador y ese es su papel desde la igualdad. Y tenemos que arraigar una nueva cultura organizativa centrada en la familia, centrada en la familia desde el convencimiento, no porque lo decimos, no porque lo digo yo, ni porque lo dice la Junta Directiva, sino porque realmente lo que estamos ahí nos lo creemos. Nos creemos que la forma de mirar a la familia y a la persona es desde la igualdad y que solo así acompañaremos proyectos de vida dignos. Nos lo tenemos que creer y además de creérnoslo, tenemos que saber hacerlo, hay que desarrollar competencias profesionales. Eso no van a hacer de la intuición, tenemos que saber relacionarnos, tenemos que aprender todos y tenemos que ser flexibles, que salía ayer en uno de los cornes, tenemos que ser flexibles todos, las familias, los profesionales y las personas con discapacidad, porque esto es un caos, las cosas como son, son un montón de grupos, un montón de personas participando, todo personas, personas con personas, esto es un lío, Tatiana me mira y se ríe, pero es verdad que es un caos, claro, teníamos la casa mucho más ordenadita antes de empezar con esto, pero claro, ordenadita no quiere decir que lo estemos haciendo bien, ¿vale? Ahora es un caos, pero yo creo que estamos mejor, estamos moviendo, tenemos el suelo que nos tiembla todo, pero estamos haciendo y yo creo que se trata de eso, de hacer y por lo menos de intentarlo, ¿vale? Y yo quería terminar con la frase de una familia, una familia de las que decíamos que no participaban, una familia joven que no venía a la asociación, tenía presencia, utilizaba a su hija, participaba en algún servicio y empezó a participar en los grupos, empezó en uno, participó en dos, ahora participa en tres y hace poco decía esta frase, es que no sé qué pasa de un tiempo a esta parte, pero es que hacéis distinto y lo curioso es que sois los mismos, no sé qué está pasando, ella no sabía explicarlo, pero siendo los mismos hacéis distinto y esta es la clave de la transformación, que siendo los mismos hagamos distinto porque nos estamos relacionando distinto y esta señora que hace tres años tenía un sentido simplemente de presencia, ahora dice en gaude hacemos y en gaude somos, ha desarrollado un sentido de pertenencia, que es de lo que se trata y eso es lo que tenemos que conseguir con todas las demás familias. Y nada más. No te puedo dar, Cristina, porque vamos contigo ahora, vamos para allá, porque es que hay gente que se pone en la última fila y se piensa que no le vamos a preguntar. Entonces, he visto por allá detrás. Bueno, ahora vamos, ahora es vuestra oportunidad de poder preguntar, ¿habéis visto un poco cómo ha ido esto? Se han dicho muchas cosas, retos, dificultades, miedos, empoderamiento, en fin, es bastante importante. Yo voy a lanzar la primera a ver qué os parece a vosotros y a partir de aquí vosotros opináis, preguntáis, vamos a reflexionar, vamos a, como un espacio de reflexión básicamente. Ahí me gustaría saber o qué, qué pensáis vosotros si las entidades, vuestras entidades de varias comunidades, que supongo que aquí de Cataluña hay, porque las conozco, de Jalín, pienso que están aquí ellos, ahora la gente, no sé si venís a otras comunidades, si realmente las entidades, vuestras entidades o entidades que conozcáis están centradas en la familia, realmente, o cómo veis vosotros vuestras organizaciones, si realmente tenéis esos apoyos, tenéis esas facilidades, la ayuda que Miquel decía en empoderar a esa familia, que pienso que de verdad que yo, 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 llevo muchos años ya con esto y cuando yo tenía la edad que tenías, perdón, que teníais vosotros, me costaba muchísimo más, lo habéis dicho con una fluidez increíble, no sé. Entonces, me gustaría que vosotros vierais o nos explicáis un poquito en vuestras experiencias con vuestras entidades si realmente las entidades están o no centradas y qué es lo que implica que una organización esté centrada en la familia, ¿vale? Entonces, a partir de aquí yo me iré moviendo si queréis, hay libros, ¿vale? Y allá veo la primera intervención. Hay que dar el botón. Efectivamente. Hola, buenos días. Daros la enhorabuena y gracias por la exposición que habéis hecho todos. En respondido a tu pregunta, bueno, soy Moisés, perdón, vengo de Galicia, de la Federación y tengo aquí a mi vicepresidenta y si me equivoco pues que me corrija. En nuestro caso, creemos que ninguna entidad hoy por hoy trabaja desde este enfoque centrado en la familia. Pero por razones muy evidentes, creo que esto implica un cambio de creencias, de formas de hacer que primero tienes que creértelo y para creértelo primero es necesario formarse. Entonces, pero formarse no solo los profesionales sino también las familias. Creo que las familias se han acostumbrado a ver un profesional experto, el de la varita mágica que comentaba Rellina, ¿no? Quieren respuestas inmediatas y a veces pues esas respuestas inmediatas no son posibles o son irreales. Entonces, en este sentido creo que el primer paso es ese, ¿no? Creo que hay que formar, explicar claramente qué es esto del enfoque centrado en las familias. Suena muy bien, pero tenemos claro lo que es el enfoque centrado en las familias. Yo pienso que no, pienso que no. Y desde plena inclusión sí que se está haciendo un esfuerzo en esa línea, yo creo, hasta aquí vea también, desde la Confederación. Y, por ejemplo, este año se ha puesto en marcha un programa de formación donde uno de los cursos que se están ofreciendo a las entidades es precisamente el enfoque centrado en las familias. ¿Qué pasa? Es un curso online que me ha tocado dar y lo online es que es durísimo. Es como muy frío, Cuesta mucho trabajo, pero bueno, es un primer acercamiento. En nuestras entidades también se nos quejan porque Galicia es bastante extensa, no es que sea Andalucía, pero tenemos entidades como Asfabal, que está en el barco de Valdehorras, que está a dos horas y media de Santiago de Compostela, que es donde está la sede de la Federación, y lógicamente los profesionales de entidades alejanas no vienen a los cursos presenciales. Entonces, en esa línea, la fórmula online es necesaria. Y mi experiencia con este curso ha sido muy positiva. La gente sí que realmente lo necesita y sabe muchas ideas y muy buenas. Hay foros de debate donde se abordan un montón de cosas y creo que es un primer paso. Creo que el primer paso es eso, para ir asentando, cambiar creencias y empezar a trabajar en esa línea. Yo, por lo que me toca en la Federación, llevo el área de familias, soy el responsable técnico, Carmela es la responsable política y sí que creo que poquito a poco vamos aterrizando esa visión, esa forma, esa mirada que comentaba Regina de cómo hay que ver a las familias. Y Carmela lo tiene clarísimo. Las familias son los primeros. Entonces, creo que en esa línea sí que nosotros lo vamos viendo claro y creo que lo tenemos asumido. Es un primer paso. ¿Algo a callar? No, que ella habla mucho. Deja, que ella habla mucho durante... No, a ver, lo que has dicho tiene razón y quizá ese empoderamiento o como veis, ampliamos más, yo voy ampliando más información, aquí había una palabra también, lo que le diríamos es un liderazgo compartido. O sea, estamos compartiendo técnicos, estamos compartiendo familias y como lo veis, eso también. O sea, donde decías tú, nos creer, esa formación de quién corre más, el técnico, la familia, aquí tiene más prisa por llegar al objetivo que al fin y al cabo es una persona con discapacidad. Entonces, ¿había otra palabra allá al final también? Perdón. Perdona, perdón. Bueno, la esperanza. Buenos días. Bueno, gracias por la exposición y por la fuerza que transmitís todas las tres propuestas. Soy Miguel Ángel de Madrid, una asociación de las FAMIAS y un poco la perspectiva desde asociaciones grandes que tienen 50 y muchos años con muchos centros, con una estructura patrimonial y de gestión, número de trabajadores muy grande. La transformación es muy compleja. Me imagino que en la exposición de GAUDE 20 trabajadores veían. No, no, 120. No, es verdad que las cifras no he dado. Me da esperanza. En la asociación GAUDE nos apoyamos a 290 personas con discapacidad y sus familias a través de 120 profesionales, 90 personas voluntarias, 540 socios y más de 5 colaboradores. No, somos... Yo estoy en una de 500 profesionales y... Pero si ya una de 120 o de 200 se arranca... Sí, sí. Pero lo que hay que soltar es el lastre, son los miedos. Hay que elevarse a ese deber ser y no a lo que me limita, a la estructura, a los que soy, es que somos 500... Porque ahí es cuando nos anclamos. Pero cuando... Lo comentaba María Ángeles, ¿no? El tema de que el cambio es de abajo arriba, de que si no se crean espacios, digamos que de abajo arriba hay que generar el ritmo en el que los de arriba vean que es inevitable ese cambio. Porque muchas veces desde arriba juntas directivas gestionando presupuestos millonarios, mucha responsabilidad, el poder muy concentrado y se concentran mucho en modo de supervivencia, aunque a veces no es real, hay superávit, las cosas salen, pero este cambio muchas juntas directivas que deberían potenciar y que debería potenciar o facilitar. No digo que el cambio vaya a ser de arriba a abajo, yo no creo eso, estoy seguro que será de abajo a arriba. pero cuando a veces en procesos participativos generas dinámicas de intervención, pones, metes a las personas los dedos en la boca, salen ideas fantásticas que cuando los de arriba no esperan, se frustran mucho y además lo que queda es que nada va a cambiar, van a seguir decidiendo cuatro y familias tan jóvenes como la de mí que me ha encantado vuestra exposición, vuestra experiencia vital, la verdad es que es impresionante, pero vuestro hijo va a crecer, vuestra hija, perdona, va a crecer y vuestra expectativa es ir encontrando ese cambio en cada etapa, en cada fase, en cada nueva etapa de su vida, ¿verdad? Y vosotros queréis verlo y vosotros tenéis que transformar la organización, pero es verdad que muchas veces las familias, también profesionales, primero las personas, somos prisioneros de estructuras muy rígidas. Estoy hablando demasiado. A plena inclusión, como estaba ya, ya debas sonar, seductora, Renata, hay que seducir a las juntas directivas, decirles que en Toledo 10 hablo de que no esté en el plan está fuera de este, está fuera de plena inclusión, es decir, tendríamos que ver cómo hacer esta salida. Yo, toda verdad es que te diría hay que seducir a las juntas directivas. Pero las juntas directivas son familias, es que parece que hablamos de la junta directiva y la junta directiva, la junta directiva son familias. Evidentemente hace falta el compromiso de la junta directiva, pero ¿por qué hace falta el compromiso? No sé, ¿perdona? Que no siempre. Hace falta el compromiso, pero que son familias, no siempre son familias. Ah, yo hablo de asociaciones de familias. Si son fundaciones, es otro formato. Hay una, espera, Miquel quiere brevemente contestar a Aya y después ya tiene. Sí, Aya ni al primero también, a Gallego. Buenas. Moisés. Sí, no me queda con el nombre. Has dicho que no hay ninguna organización ni ninguna asociación que trabaje con el modelo central de la familia y creo que es evidente que no puedo estar de acuerdo contigo y en lo que ha dicho él que las asociaciones muy grandes y muy antiguas son muy rígidas, bueno, pues Aspac y Guipuzcoa creo que es una asociación enorme que tiene un montón de viviendas, un montón de centros de día, no sé cuántos empleados tendrá, pero muchos. Y está claro que la asociación en sí, toda ella, no trabaja con las prácticas centrales en la familia, pero bueno, han empezado por el inicio, por un esto pequeñito que será un 10% de la asociación que es la atención temprana. Pero en la atención temprana se está trabajando. Ya se ha hecho el cambio. Ya se ha hecho el cambio. Bueno, es que yo no quiero ni imaginarme cómo seríamos con la atención temprana anterior. Si Anne hubiera nacido un año antes, pues seguramente nuestra vida sería peor que la que es. No tendríamos la calidad de vida que tenemos ahora, seguro. Y lo tenemos claro. De hecho, Anne va a cumplir 6 años y este año hemos tenido otro bebé. O sea, fíjate si estamos contentos de tener niños, ¿no? Y que ya no tenemos miedo. Y eso lo ha conseguido una asociación muy grande, muy rígida, con una junta directiva de padres mayores. Y se va empoderando poco a poco a los padres también, los padres que van entrando. Entonces, las nuevas generaciones tenemos que empujar. Pero se empuja si se empieza desde la atención temprana trabajando así. Y no es una cuestión siempre de estructuras, es una cuestión de compromiso. Es una cuestión de compromiso con una misión, con una misión que se ha aprobado en el movimiento asociativo de plena y que interpele a todas las entidades, a todas las familias, a todas las personas y a todos los profesionales. Esto no es una cuestión de elección en función de la estructura que tengo. Esto es un compromiso cada uno desde donde está de lo que puede ir haciendo, a su ritmo, a su forma, pero yo creo que todos podemos ir haciendo. Yo por recoger lo que decía Moisés, yo creo que la base sí está, por lo menos en nuestro caso la base de la transformación sí era ese proyecto ético porque hay que sentarse a hablarlo. Hace falta formación, hace falta de saber cómo nos vamos a relacionar y eso hay que ponerlo en común. Eso lo tenemos que consensuar. Tampoco es cuestión de que venga alguien y de una formación. No es una formación de cuatro días, no nos equivoquemos. Tampoco hay una varita mágica con esto. No viene Berta y en tres sesiones nos arregla el enfoque central de la familia. Tampoco hay mucha reflexión que hacer para que realmente luego se arraigue desde el convencimiento porque si no es la formación cojo unas notas, me voy a casa y luego mi día a día cojo el ordenador, el presupuesto, la estructura y ya no inicio el cambio. Tiene que ser un proyecto de dentro. Bien. Ahora más o menos tenemos, como hemos empezado un poquito tarde, tenemos como unos diez minutos, diez o doce, como no nos vienen a echar, pero bueno, diez o doce minutos pero para ya las intervenciones fueran un poquito más breves por si quieren. Yo voy pasando el micro a las personas que me van pidiendo que me he pasado a ti. Vale. Bueno, yo paso de organizaciones grandes a organizaciones muy pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunas intervenciones. Creo que lo que ha presentado Regina es una necesidad común, es decir, lo he inventado a Polvorán y es diferente de muchas organizaciones. Yo vengo de Levante y pretendo con la directiva de una asociación en que somos 35 familias. Entonces, quería ir hacia Ángeles porque he entendido que vosotros la organización de AMAS es compuesta de pequeñas... Tres asociaciones. Tres. Ahí es donde yo quería llegar. ¿Por qué me ha llegado a este punto? ¿Por necesidades? ¿Os habéis puesto de acuerdo diferentes asociaciones para crear sinergias? Porque claro, todo esto está muy bien, pero todo esto hace falta pasta. Al final te rompienas con pasta. Pero no todo es cuestión de pasta, ¿eh? No, pero hace falta. La unión... No, 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 no. Nosotros no estamos financiando esto con una subvención especial que haya salido nueva, ¿no? Es una forma de trabajar, es cambiar la forma de trabajar muchas veces, no es necesariamente cuestión de dinero. Pero dinero hace falta, porque antes que estéis trabajando, cobráis... ¿Perdona? Que los profesionales... Sí, pero antes también, y estábamos. Los profesionales somos los mismos. Se trata de que hagamos distinto. Yo lo que he entendido en la parte que ha explicado Ángeles ha sido que han creado sinergias en cuanto a profesionales, porque las necesidades de cada asociación cada uno tiene su identificación. Sí, pero luego todos somos grupo a más. Es que la problemática es lo mismo. Yo creo que crees unas sinergias entre unos y otros y aprovecháis recursos. Claro, claro, efectivamente. Todos somos grupo a más, lo que pasa que, bueno, identificarte cómo dejar esas tres asociaciones siempre a nivel de subvenciones y todo eso, siempre te ayuda. Es que es el grupo que yo quería... Pero luego el proyecto es un grupo a más. Claro, es el que yo quería un poco hacer hincapié en que asociaciones pequeñas tienen que dejarse ya de historias y crear sinergias y crear estos grupos como más. Trabajar en conjunto. Para crear en conjunto porque las necesidades que como presentaba Regina yo me estaba identificando, yo porque soy también parte de una empresa discapacitada, y me estaba identificando con todas las familias que tenemos allí y con todas las familias que seguramente están aquí. Porque el proyecto es acojonante, es muy bueno. Ahora hace falta coger profesionales, crear el proyecto, el cuándo y con quién y todo esto hay que meterlo en la olla y hay que cocerlo y darle sabor. Entonces mi idea era pequeñas asociaciones vamos a ponernos de acuerdo entre todos y vamos a crear asociaciones que tengan recursos y que tengan profesionales de nivel para tirar la gente. Está demostrado que la atención temprana centrada en la familia no es más cara que la anterior. No, no, no. Estamos una asociación pequeña pero tenemos dentro la atención temprana y es fundamental la atención temprana. Sí, pero que centrada en la familia trabajando así no es más caro que de la otra forma. En Grupo A Más también se está trabajando en el modelo en la atención temprana y en el modelo centrado en familia y también está dando muy buenos resultados. Y en el entorno natural. Bueno, soy Jorge Durán, vengo de Cataluña, actualmente estoy en Dincat y anteriormente fui secretario de la Fundación Cataluña sobre el síndrome de Down luego fui presidente de la Fundación Cataluña y actualmente ya digo estoy en Dincat. Y eso no lo digo para decir todas las títulos que tengo, ¿no? Sino que lo digo porque vosotros habéis dicho una cosa que a mí creo que yo aunque tengo unos años más que vosotros creo que lo viví también en su momento con mi hija Monse con síndrome de Down y es que habéis dicho que la aportación de las personas con discapacidad intelectual a la familia son importantísimas y deberíamos entre todos concienciar a la sociedad esa que muchas veces no entiende lo que está pasando que si bien ellos pueden hacer mucho por las personas con discapacidad ellos pueden aprender mucho también de las personas con discapacidad. ¿Vale? Entonces ahí me siento súper identificado y me siento súper identificado también en otra palabra que habéis dicho que sois una familia normal ¿Vale? Entonces yo me traslado a treinta y pico años atrás y con mi hija y mi mujer y mis otras dos hijas porque yo también tuve una hija a posteriori lo que nos planteamos siempre es vivir en la normalidad lo que era bueno para las hijas sin discapacidad era bueno con matices evidentemente para la hija con discapacidad y así hemos discurrido y actualmente me siento orgullosísimo de mi hija lo que ha aportado a esa familia yo no sé si sería como soy o mejor o peor no lo sé pero sí que sé que soy lo que soy gracias a mi hija y todos esos títulos los tengo gracias a ellas porque sin ella quizás no hubiese conocido el colectivo de la discapacidad intelectual y después ya la física la sensorial etcétera etcétera por lo tanto únicamente tengo que agradecer a mi hija todo eso y tengo que agradecer a mi hija también la capacidad de aprendizaje que ha tenido y actualmente puedo decir que ella tiene una pareja tiene un trabajo en empresa ordinaria y vive sola en un piso con dos compañeras más con discapacidad intelectual por lo tanto orgullosísimos toda la familia de ellos y ahí resalzar un poco lo que son capaces de hacer me gusta hablar mucho y el Ferran lo sabe y me va a cortar a ver Regina cojonudo y todos estamos en la línea de la transformación y tal lo que pasa que creo que falta muy verde estamos muy verdes estamos muy verdes pero estamos muy verdes porque no hay que dar solo culpa a las entidades que muchas veces son muy rígidas son muy miran mucho la cuenta de explotación no miran tanto la persona sino el sistema que pueden implantar que les sea más cómodo pero también vamos a dar un poco de culpa a las familias en el sentido de que las familias hay algunas que siempre las ves que siempre están tirando del carro y hay otras que son muy comodones y que se quedan en casa a esperar que les arreglen los problemas y cuando se los arreglan muchas veces critican la forma en que se lo han arreglado por lo tanto yo lo que diría es que familias somos el motor impliquémonos todos trabajemos todos porque si no esto no va a funcionar no va a funcionar en INCAD se ha creado una cosa espectacular que es el consejo de participación de familias que yo por suerte represento pero nos cuesta mucho o sea siempre vuelvo a decir veo aquí caras de compañeros que siempre están pero nos cuesta muchísimo que las familias se impliquen que las familias trabajen que las familias decidan decidan por ellos lo que quieren para ellos y para sus hijos que de eso se trata de eso se trata decirle Montse tú quieres vivir en casa o quieres vivir sola papi yo me veo ganas vivir sola independiente a vivir sola independiente con soporte con lo que sé y luego ya para acabar para acabar para acabar sí, sí ya acabo bueno ya no sé lo que iba a decir muchas gracias Jordi te contesto un minuto le puedo contestar un minuto es verdad que esa reflexión de la participación también la hemos tenido nosotros tenemos familias que participan mucho y familias que a día de hoy siguen sin participar lo que tenemos que ser capaces de ver si no participan porque de verdad son unos pasotas y no quieren saber nada o si no hemos puesto los cauces para que participen en lo que quieren es que igual estoy hablando ahora de envejecimiento y el interés a la atención temprana estamos generando esos cauces para que participe en algo que es importante para su proyecto de vida porque igual no lo estoy haciendo y igual por eso no participan nosotros lo hemos hecho todo lo tenéis claro es de doble sentido porque ya las pláticas tendradas en la familia para nosotros es mucho más cómodo llevar a Ane y dejarla allí y olvidarnos pero si las prácticas son centradas en la familia directamente tú empiezas a participar que involucras obligatoriamente a eso nos ha conseguido también la participación de todas las familias y luego las familias que se quiten el miedo y luego con esa parte crítica que decías pero hay que pasar el luto quiere decir tú no puedes pretender que por ejemplo atención temprana participe en proyectos porque no es su prioridad la vivienda por ejemplo o la sexualidad trabajar la sexualidad dices por dios o sea yo estoy con mi hija no pero te quiero decir que bueno que cada uno tiene sus proyectos de vida y las cosas van llegando poco a poco y que igual pues ahora nuestra preocupación pues por ejemplo puede ser la escolarización que sea cada vez más inclusiva esa es nuestra pelea no es la vivienda ya llegará la vivienda pero elegimos nosotros elegimos nosotros en qué nos queremos involucrar y no la cantidad sino la calidad esa familia por eso por eso hemos hecho grupos de habitacha laboral inclusión en las escuelas todo eso tenemos tres preguntas solamente el que tiene más dos por aquí y nos iremos o ya es lo que queráis los nervios ya han pasado es que ahora sí es una mesa redonda ahora sí ahora sí ahora es más relajado agresiva no no es lo que tiene que ser mi nombre es Antonio y vengo desde Canarias voy a ser muy breve no quiero reiterar no quiero reiterar muchas cosas que se han dicho pero digamos esta mesa me ha encantado todos los ponentes por supuesto me han llegado y sobre todo Miriam porque estamos en ese momento en este momento estamos en un punto de inflexión de cambio si hace cinco meses hubiéramos tenido este debate pues hubiera dicho que mi asociación era una balsa de aceite y resulta que ahora es un caldero en ebullición horrible estamos en un proceso de cambio total pero curiosamente lo que más nos está costando es implicar a los profesionales dentro del mismo proceso de este proceso están digamos inquistados en una posición digamos de bueno de situación de buena situación y no quieren implicarse e incluso están actuando a la contra digamos es una reflexión muchas gracias sí ahí solo podemos llegar desde el convencimiento hay que convencerles de que realmente tiene que ser así hay que bajarles de la escalera y de la varita e intentar llevarles pero desde el convencimiento porque desde la imposición nunca les vamos a convencer en el que lo tienes que hacer porque sí porque lo digo yo no va a llegar nunca por eso tiene que ser a partir del debate y de la reflexión y de poner en común cómo tienen que ser las cosas para que de verdad cambiemos nuestra forma de entenderlo la ventaja del paso durante el tiempo es que permite reflexionar y a veces la sopa de ajo en algunos aspectos está inventada en estos momentos nadie duda de la inclusión escolar es un objetivo cosa que hace unos años no existía el tema es que hace años muchos años se inventó una ley que fue la LISME todos la hemos abandonado a partir de ahí empezaron a aparecer ramas parches etcétera la LISME solamente tenía un problema estaba definido el tema pero no estaba definida la penalización por lo tanto la llamada que hago pública es que creo que plena inclusión debería de reclamar que se corrigiera aquel defecto porque corrigiendo aquel defecto la incorporación laboral del discapacitado intelectual estaba obligada por ley esto resolvería la mayor parte de los problemas que tenemos las familias es tan fácil como hacer el esfuerzo que se hizo para la inclusión escolar tan fácil que las asociaciones lo pidieran realmente esta es la ventaja de intentar analizar las cosas en beneficio de quien venga detrás gracias yo estoy la verdad estoy súper contenta de haber venido aquí este fin de semana porque lo encuentro todo ello como muy interesante porque yo pensaba que era un dicho raro por pedir la participación de las familias veo que lo normal es que realmente haya una planificación centrada en la persona perdona en la familia porque yo soy de aquellas que no entiendo como a mi hijo le hacen una planificación centrada en la persona sin contar conmigo no lo entiendo entonces a partir de aquí podéis entender que hay una serie de quiebras en otra mesa redonda que he participado antes hablado de quiebra lo que pasa que sí que ahora hablando con vosotros y cuando os estaba escuchando veo que hay una participación muy alta en las juntas directivas de familias y vosotros me habéis dicho claro si las familias formamos parte nosotros proponemos que haya una planificación centrada a la familia pero es que nosotros en este caso en Herida no lo tenemos así es una asociación que las familias creo que son dos representantes que normalmente eligen la misma junta que está formada por los directivos profesionales ¿me entendéis? alguna empresa entidades públicas ayuntamiento consejo comarcal todas estas entidades que envuelven allí entonces cuando como familia vas a reivindicar estamos cerrados o sea no nos dejan es como sí es una barrera entonces la verdad cuando estaban en la otra mesa redonda estaban hablando de la formación yo una de las cosas que voy a pedir no sé si desde INCAT o Plena Inclusión o quien sea creo que estaría muy bien que a las familias se nos dieran las herramientas para formarnos para que conociéramos las herramientas para que reivindicar realmente nuestra participación en la en la en cada uno de los centros pienso desde no perdona desde Plena Inclusión ya nos ofrecieron una vez una formación online pienso que estaba para el tema de gestión de conflictos pero pienso que lo que podemos avanzar para que realmente haya una mayor participación y realmente reivindicar el papel de las familias es que a las familias mismas se nos empodere para que realmente podamos reivindicar porque es que llegamos un momento yo lo he visto en personas yo soy una persona bastante reivindicativa pero es que hay familias que me dicen es que mi hijo está muy bien aquí yo no quiero que mi hijo tenga un problema porque yo reivindique y esto es muy duro es que es una amenaza de la miedo que he oído antes y cosas de estas hay que romper la barrera pero a lo mejor nos tenéis que ayudar desde Plena Inclusión mira Plena Inclusión la Junta Directiva de Plena Inclusión las 17 comunidades autónomas somos padres o familiares de personas con discapacidad todos solamente hay 3 que son 3 estamentos que es la Asociación Empresarial AERIS que es Special Olympics y Fundaciones Tutelares pero son 3 personas con bastante sensibilidad y después pues bueno vamos a recoger yo realmente que también soy una persona bastante reivindicativa y los que estáis en Cataluña me conocéis yo os haría saltar o sea ya está bien hasta aquí hemos llegado o sea hay que hacerlo o sea tener en cuenta que tenemos las personas con discapacidad tienen unos derechos y eso no hay más allá no yo no me gustaría que que no quisiéramos seguir adelante por culpa de tener nuestro hijo en perfectas condiciones en un centro donde no lo dudamos porque si no no estarían y creo que los que tenéis personas en centros ocupacionales residencias pisos centros de día están bien porque nosotros los padres somos los primeros indicadores de decir mi hijo y además nuestros hijos nos dicen papá aquí no estoy bien yo no quiero ir ahí y lo dicen o sea esto es lo que tenemos que valorar entonces pues perfecto que para eso hemos luchado para que estén donde tienen que estar y que estén a gusto ¿por qué? porque si nuestros hijos están bien las familias también estamos bien ¿vale? hasta aquí pero el hecho de que vosotros digáis es que hay esta barrera no es que a lo mejor vosotros estáis muy bien resulta que igual podéis pagar 300 euros menos en ese centro porque hay una serie de prestaciones que podemos reivindicar o podemos pedir que se genere a la administración yo he estado en muchas comunidades en muchas zonas de Cataluña y me he encontrado pues sorpresas o sea hasta decir no, no podemos ir a la administración no, no podemos tocar a la política a los políticos no nos podemos tocar no a ver hay que dialogar con ellos hay que saber nunca puedes ir por detrás cuando estás negociando algo evidentemente pero ¿por qué no? o sea salir a la calle ¿por qué no? es decir lo que pasa que ahora voy a la parte 2 que es lo que decía Jordi lo que ha dicho el compañero somos incapaces las familias de salir juntos es que es imposible o sea voy a hacer un poco de crítica y para acabar somos 500 personas 450 personas en este congreso es un congreso nacional efectivamente ponderamos un poco la participación me parece fantástico porque 450 personas oye olé pero hay barreras hay barreras económicas porque venir a Madrid cuesta un dinero porque hace 10 días han habido unos especiales olímpicos donde muchas familias de toda España han tenido que ir a Andorra donde el día a día también castigan y por eso os digo que sí que cuando plena inclusión en Cataluña por ejemplo y en Galicia pasará lo mismo y con ella que compartimos muchas meses y muchas horas sabemos que cuando llamamos no venís vienen siempre los mismos siempre y entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo convencemos? decís no vamos a seducir a las juntas directivas bueno es que las juntas directivas intentamos seducir a las familias y a las familias les cuesta muchísimo el venir a una plaza a un recinto o a una consellería a pedir lo que realmente necesitamos todos sabemos lo que cuesta un hijo con discapacidad al año hay números que lo dicen no sé si habrá otra mesa por ahí o sea me gustaría que todos los que estamos aquí ya ahora paremos y encontremos una una mesa o una ponencia donde podamos seguir con esta con esta en la otra de las nueve y media con Mario de plena Valencia me parecía que estaban diciendo venga va todos que hay que no si no somos todos que no somos todos que somos 500 personas que está de coña pero faltan 20.000 personas más es que teníamos que ir con la San Madrid y mañana vamos a ir y nos harán la foto en aquella plaza para tirar las cajas y ya lo haremos de tal manera que cuando salgan los medios de comunicación entre cinco la sexta parece que éramos ¿cuántos? 25.000 ¿vale? según la Guardia Urbana 25.000 según plena inclusión 550 ¿vale? bueno un matiz venga pero muy breve porque ya cerramos venga gracias gracias y ahora quisiera caber al revés siempre se acaba ¿no? los que estéis ahí agradecéisnos vamos a aplaudir porque ellos se lo han merecido aplausos Gracias.